Y hace un par de días que los veo, no solo hay uno atado, sino hay tres. Si nosotros sentimos bajo la sombra semejante calor, imagínense ese pobre animalito que los tiene atado, no sé de quién es, sé que es de esa zona, está abandonado hace un par de días, y no hay solución hasta ahora, yo quisiera que vengan las autoridades y que den una solución, pobre, el animal no se merece eso. Para como desconocido, porque no sé quién es el dueño, porque si no le iría, le tocaría la puerta y le diría, che hermano, tiene un poquito más de humanidad, pobre animal. No solo hay uno, hay tres. Hay dos en la sombra, por suerte, y los tiene atado. ¿Con qué beneficio? Ninguno. ¿No es la primera vez que sucede? ¿Ya pasó en otras oportunidades? No, no, es la primera vez que se encuentran estos animales acá. Por suerte, todos los perros abandonados nosotros los protegemos, pero ya caballos, ya no, no, no podemos. Las temperaturas están siendo muy elevadas en estos últimos años. Impresionante, y no le ponen ni agua, no sé si le dan de comer. ¿Ustedes bien? ¿Cómo está el pobre animal?